¡Mega Evento Gigante! ¡Felicidades, felicidades! ¡Santa celebra sus 457 años de creación política por todo lo alto! Este miércoles 26 de junio, desde las 3 de la tarde, en la majestuosa Plaza de Armas de Santa. ¡Que le dan besito a papá! ¡Donde esa boquita colorada! ¡Vega! ¡El boom musical del momento! ¡Arena Tropical de Chimbote! ¡Que le dan canela! ¡Que le dan castigo! ¡Desde Venezuela! ¡Salsa y más salsa! ¡Chembe Ma Orquesta! ¡Ay, te lo metí! ¡Te lo metí! ¡Te lo metí en el bolsillo! ¡El orgullo chimbotano! ¡Internacional! ¡Chembe Ma Orquesta! ¡Con sus sexys bailarinas! ¡Y en el Gran Estelar! ¡No creer no lloras! ¡Llegan los verdaderos tigres del sabor! ¡No fuiste la culpable que este amor sea el caudal! ¡Los Caribeños! ¡Llegan a vivir tu vida! ¡Ya no soy punto de partida! ¡Sí! ¡Los Caribeños de Guadalupe! ¡Este miércoles 26 de junio! ¡Desde las 3 de la tarde! ¡En la esplanada de la Plaza de Armas de Santa! ¡Y gratis! ¡Gratis! 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 ¡Invita Eugenio Jara Acosta! ¡Alcalde del Distrito de Santa!